Bueno, no estoy criticando, las cosas fueron así, pero en ese tiempo otros pueblos evolucionaron diferentes. Algunos se quedaron a la edad de piedra, tecnológicamente hablando, pero evolucionaron interiormente. Y eso cuenta. Quizás no invirtieron su tiempo para inventar tornillos, tuercas, máquinas o motores, pero eso no significa que no hayan evolucionado. ¿Hay alguna parte del libro que hable de nuestra relación con el tiempo? Sí, habla de cómo lo dividimos y de cómo somos sus prisioneros. Somos prisioneros. En Europa hay muy poca gente que tenga tiempo, o quizás ninguna. Casi todos están corriendo, atraviesan la vida como una flecha. Hay hombres blancos que dicen que nunca tuvieron tiempo. Corren por todas partes, como si estuvieran poseídos por espíritus malignos. Esa locura es una enfermedad terrible, un mal que ningún médico puede curar. Afecta a muchos hombres y los hace miserables. El hombre blanco dirige toda su energía y su mente hacia un mismo objetivo. Hacer que el tiempo sea lo más largo posible. Usa el agua, el fuego, las tormentas y los rayos para detener el tiempo. Pone ruedas de acero bajo sus pies para poder tener más tiempo. ¿Y para qué sirve tanto esfuerzo? ¿Qué hace el hombre blanco con su tiempo? Yo nunca pude descubrirlo. Creo que el tiempo se les escapa como una serpiente de una mano mojada, porque intentan retenerlo demasiado. El hombre blanco no reconoce el tiempo, no lo entiende, y por eso lo maltrata con sus costumbres bárbaras. Queridos hermanos, nosotros nunca nos quejamos del tiempo. Nunca lo perseguimos. Nunca quisimos dividirlo o hacerlo más largo. Para nosotros nunca fue una carga ni una limitación. Tenemos que liberar de su locura al pobre hombre blanco. Tenemos que ayudarlo a reencontrarse con su tiempo. Y apartarlo de sus pequeñas máquinas redondas. Tenemos que decirles que entre el amanecer y el ocaso hay más tiempo que lo que un hombre puede gastar.